En un edificio no es como el Barra, tenemos las modificaciones del siglo XIX, por ejemplo, el último fin del puente central, las nuevas calas, el banco al fondo, pero también la pantalla propiamente se hace en la misma línea original. Entonces, también nos vamos a construir el 173, el 157 se recuerda, según las nuevas normas y con las... ¡Gracias! 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 Pata negra ¡Saludos! ¡Doutor John! ¡Estoy al CD! ¡Muy bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! La portada tiene guasa. 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 La portada tiene guasa.